Y ahora, llamada Anita, y yo creo que era Pedro Capó. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en Macaribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, duele mi cabrón, me gusta. Lento y contento, caram, alguien tentó. Lento y contento, caram, alguien tentó. Pa' sentir la red de los pies, pa' que el sol no pinte la piel, pa' entender como niña, tan cariño, como la primera vez que te miré, y me asunto al gritaría tus pies, pero que se tocaron.